Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar, sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. La opinión de los demás sobre ti no tiene que volverse tu realidad. La opinión de los demás sobre ti no tiene que volverse tu realidad. La opinión de los demás sobre ti no tiene que volverse tu realidad. La opinión de los demás sobre ti no tiene que volverse tu realidad. En un movimiento que yo Se entre la para junto a Strike One En tiempo que nada más En materia de K-Pap sonaba yo ¡Suscríbete!